Los valores se demuestran poniéndolos en práctica. Vamos a ver cómo podemos desarrollar el valor de la docilidad en nuestra vida cotidiana. Resumimos algunas ideas. Siendo conscientes de que las personas que más nos exigen es bien porque no estiman o bien porque cumplen con su obligación, ya sea en casa, en clase o en el trabajo. Tener una actitud abierta y positiva ante las sugerencias, aunque no siempre nos agrade escucharlas. Y aprender a considerarlas. Ante las indicaciones recibidas por un superior, lo primero es obedecerlas. Después podremos hacer las observaciones que creamos oportunas. Siempre y cuando el consejo recibido sea bueno. Hacer el propósito de mejorar en ese aspecto. Por último, tener presente que los que nos aconsejan lo hacen con buena intención, por lo que evitaremos criticar. Y ahora, a título ilustrativo, vamos a ver un pasaje del Evangelio de San Mateo, que sí habla de la docilidad, precisamente del santo José. Cuando se marcharon a los magos de Oriente, un ángel del Señor se le apareció en sueño a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño para matar. El se levantó, tomó al niño y a su madre por la noche y huye a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto y a Egipto, muerto de Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueño a José y le dijo, levántate, que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes de la tierra de Israel, porque ya han muerto los que atentaban contra la vida de un niño. Él se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Y se levantó, al que la hoja reinaba en Judea y en el lugar de su Padre Herodes, que el Señor nos construyó la casa y nos guarde la ciudad. Se la ha llamado Nazareno. Como ves, basta meditarlo un poquito, meternos en las tripas de José. Porque San José es todo un ejemplo de docilidad a la voluntad de Dios. Y sirve a Dios como persona inquietante, poniendo en juego todas sus capacidades humanas. Ya nos dice San Mateo que desde su juventud se le ha tenido por hombre justo y fiel a Dios. Por eso atiende docilmente las indicaciones del ángel. Acoge a María, creyendo que ha conseguido honor al Espíritu Santo. Pone en nombre de Jesús al niño, según le indica. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que nos puede servir de siempre a todos y en lo que a veces no reparamos por haber llevado una sencilla vida. Él es el primogénito de toda criatura. Es el primero en todo. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Si algo consideras incompleto o simplemente no estás de acuerdo, para acabar un pensamiento de François la de Poisson. Es necesario tener tanta discreción para dar consejos como docilidad para recibirlo. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de todas criaturas, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. Y quedamos, como siempre, a tu disposición. No dudes en volver a escribirnos si lo consideras conveniente. Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Y os recordamos que si queréis dirigir al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Salud, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28.024, Madrid. Alguien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamos la palabra, arroba, radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocentio, que atenda con nosotros y guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontrarán de nuevo dentro de 15 días y los dios. Con un programa en el que seguiremos buceando en este interesante libro de Apocalipsis, continuaremos explicando tanto la simbología como el sentido de los superconocidos en los cuatro ginetes de Apocalipsis que ya hemos empezado. Amén. Hasta el próximo día, amigo. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. No arrebates mi alma con los pecadores. Y ten misericordia de mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se arregla mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su escrava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, deriva del trono a los poderosos, y enaltece a los humiles, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y en siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Invoquemos a Dios que envió a su Hijo como Salvador y modelo supremo de su pueblo, diciendo, Que tu pueblo te alabes, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has escogido como primicias para la salvación. Haz que sepamos corresponder y así hagamos nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que tu pueblo te alabes, Señor. Haz que todos los que confiesan tu santo nombre sean concordes en la verdad y vivan unidos por la caridad. Que tu pueblo te alabes, Señor. Creador del Universo, cuyo Hijo al venir a este mundo quiso trabajar con sus propias manos. Acuérdate de los trabajadores que ganan el pan con el sudor de su frente. Que tu pueblo te alabes, Señor. Acuérdate también de todos los que viven entregados al servicio de los demás. Que no se dejen vencer por el desánimo ante la incomprensión de los hombres. Que tu pueblo te alabes, Señor. Por España, tierra de María, para que por mediación de la Inmaculada todos sus hijos convirtiendo nuestros corazones a Dios vivamos unidos en paz, libertad, justicia y amor. Que tu pueblo te alabes, Señor. Por nuestras instituciones públicas y sus gobernantes, para que fomenten el bien común, el respeto a la familia y la vida, la libertad religiosa y de enseñanza, la justicia social y los derechos de todos, especialmente de los más necesitados. Que tu pueblo te alabes, Señor. Que por intercesión de Nuestra Señora a la salud de los enfermos, el Señor detenga cualquier enfermedad que ponga en peligro a la humanidad en cualquier parte del mundo. Que tu pueblo te alabes, Señor. Ten piedad de nuestros hermanos difuntos y líbralos del poder del maligno. Que tu pueblo te alabes, Señor. Ahora hacemos nuestras peticiones personales. Que tu pueblo te alabes, Señor. Llenos de fe, invoquemos juntos al Padre Común repitiendo la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Llega a tus oídos, Señor, la voz suplicante de tu iglesia, a fin de que, conseguido el perdón de nuestros pecados, con tu ayuda podamos dedicarnos a tu servicio y con tu protección vivamos confiados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Agradecemos a los voluntarios de la Parroquia de San José su colaboración y nos mantenemos a la espera para rezar con ustedes el Santo Rosario. Que Dios los bendiga.